Las producciones no son muchas, pero es suficiente. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Que renuncie el hijo de su puta madre! ¡Es más que nos detenga, madre! Y Donald Trump también que renuncie. No vamos a pagar el culo ni madres. ¡Que baje la gasolina! ¡Que baje el dólar! ¡Y que fuera Peña! ¡Fuera Peña! Facebook e Instagram, cuéntale.